¿Por qué fueron pujantes? Porque viendo la realidad se hicieron visionarios. Porque querían a su pueblo, buscaban darle lo mejor. Porque eran jóvenes, agradecidos, felices, con un futuro pleno que pretendían lo mismo para otros. Porque tenían fuerza y energía, no los amilanaba el sacrificio y el trabajo. Porque eran fundamentalmente soñadores y creativos, pudieron llevar a cabo la proeza de regalarle a Susan Javier su biblioteca. Esta biblioteca hace ya 33 años. Y que sigue manteniendo los bríos, la fortaleza, el espíritu superador y grandioso que le inyectó, que le inyectaron a ustedes. Este grupo de jóvenes que hoy, sea hombres y mujeres, tienen el altísimo honor de habernos regalado este lugar. Fuente de cultura, de saber, de recreación, de consulta, que tanto enorgullece a esta ciudad. Para plasmar nuestro sentir, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, es que se perpetuará esta placa donde aparecen el nombre de todos los artífices de este hecho cultural magnífico. Los invitamos a descubrir la placa, lo invitamos al presidente actual de la biblioteca. Grupo Cultural Juvenil, miembros fundadores. Azucaray Luis, Azucaray Susana, Algrañaz Marcelo, Bla Claudia, Blanc Fabiana, Blanche María del Rosario, Centeno María Alejandra, Costanzo Claudia, Farina Adrián, Germasoni Juan, Giordani Beatriz, González Silvia, López Juan Carlos, Martínez Leda, Medera Marcelo, Mendoza Blanca, Moncada Rubén, Musancho y Daniel, Ocampo Nelsi, Piguín Marisa, Piguín Marta, Ríos Pablo, Ríos Viviana, Rufino Mónica, Ruiz Claudia, Neyder Fabio, Simil Dardo, Simil Gabriela, Ubido Eduardo, Verano Elena, Julio Javier, Sili y María Imelda. 4 del 2 de 1984, 7 del 7 del 2017. Recuerdan con mucho orgullo los 33 años de vida de su querida biblioteca, José Ramón Baucero, senador provincial. El que no descansaba y que con su excelente humor, animosidad plena, sonrisa compradora y buenos argumentos, no les permitía bajar los brazos. Cuentan ustedes, porque sabía sacar lo mejor de cada uno, pues conocía sus potencialidades, sus intereses, sus capacidades. Cuentan ustedes, que era incansable y disfrutaba de los encuentros donde se organizaban y distribuían tareas. Cuentan ustedes, que no es casual entonces, que hoy ustedes mismos hayan propuesto un lugar donde se lo recordará descubriendo un retrato suyo. Es Juan Gerrazón, el amigo fundador, que seguramente desde donde esté disfrutará de este momento junto a ustedes que no lo olvidan. Los invitamos a pasar a la sala. Gracias. Bueno, nosotros les contamos a ustedes que de aquí el más, esta es la sala suya, su nombre quedará perpetuado en esta sala de vuestra biblioteca. Gracias. Realmente, haber tenido un compañero y que ustedes cuenten todo lo que recuerdan de él, para su familia debe ser conmovedor y muy gratificante. Pablo ha preparado también alguna mención al respecto y lo escucharemos a continuación. Pero bueno, se llama Volver en libros. Nunca te fuiste. La muerte fue cruel y la tristeza amplia. A los que no te conocieron, ¿qué decirles? Siempre reías y si no, tu mirada lo hacías. Fuiste el río, el patio ajedrezado del colegio, el carro de Rulemanes y nuestro Club Bracán. La tragedia de partir lentamente, morir haciendo algo por otros. Se revuelca en su fracaso la muerte que solo aspira al olvido. En el vacío de tu ausencia, el dolor solo se llena de música. Tu recuerdo siempre es sonoro. Charly, Papo, Porchetto, la pesca, el básquet, los autos y la risa. Vuelven los sueños la magia de jugar en el taller de jipa y el amor hecho tostadas en las meriendas de Laura y los inviernos de madrinas dulces y labios partidos de frío. Volaron la lectura al sol, el Tony, D'Artagnan, Pelo, Tom Sawyer y Cortázar. Hagamos una biblioteca, dale, salimos a pedir, nos regalen esos milagros en papel que son los libros. Y nos entregaron libros y nos transformaron en cuidadores de ángeles. ¿Qué es lo más parecido a vivir feliz? Cuando alguien en esta sala goce con un libro, ¿cómo negar que es tu espíritu que sobrevuela? Ahora, tal vez, podamos dejarte ir. La pena retorna en esperanza. Siempre me pregunté cuándo nos reencontraríamos. Es tiempo de soltar amarras al dolor, porque ahora sabemos dónde estás. Ahora habitás la magia del espacio amado. Loco, volviste, volviste en libros. Queremos compartir con ustedes vuestras vivencias, vuestros recuerdos. Queremos que vuelvan a vivir, a revivir esos momentos loyosos y que palpiten una vez más aquellos retazos de vuestra historia de vida siendo tan jóvenes y tan visionarios. Bueno, ahora sí, quedan libres a lo que ustedes puedan contarnos, a lo que ustedes puedan decirnos. Esta es su casa. No sé si estaba dentro de nuestros sueños, de nuestras expectativas, digamos, que la Biblia haya crecido tanto y se haya prolongado en el tiempo. Realmente es una alegría muy grande y todo un orgullo, creo que, para todos nosotros. Pablo, contanos un poco cómo fueron los inicios, cómo surgió la idea de hacer esto. Bueno, éramos jóvenes con ganas de hacer una biblioteca. Éramos un grupo grande, acá está la mayoría, teníamos 16, 17, 18 años. Y había esa necesidad cultural de tener una biblioteca, así que empezamos a juntarnos, empezamos a decir, vamos a hacer una biblioteca, empecemos a pedir libros, empezamos a pedir apoyo. La verdad, hoy, viendo lo que se hizo y toda la gente que trabajó antes que nosotros, creo que por el momento es excesivo decir lo que hemos hecho. Yo creo que esto fue solamente el inicio y la gente que vino después, lo que han construido ahora, ver este edificio nuevo de la biblioteca realmente es muy emocionante. Sinceramente, yo personalmente en aquel momento nunca imaginé que esto fuera a llegar a este vuelo o a tomar tanto vuelo. Y particularmente hoy recordar a Juan, al loco, a nuestro amigo, a nuestro hermano, y en este lugar que haya tomado su lugar, es, bueno, lo que la vida de alguna u otra manera podía darle el sello definitivo, el moño a lo que fue esta historia de la biblioteca, que a mí no me deja sorprender y cada vez enamorarme más de esta historia de la biblioteca. ¿Cómo eran los fines de semana? ¿Se juntaban a recolectar libros? ¿En carretilla era? Sí. A mí me, yo con un grupo, con la Kichi y con Claudia Costanzo, me tocaron tres o cuatro manzanas, y yo con la carretilla, y Kichi y Claudia Costanzo tocando timbre vecino por vecino, y bueno, justo nos tocó la cuadra de donde vivía mi abuela, la abuela Judí, acá en calle 9 de Julio, y tenía una bibliotequita chiquita, con, no sé, 10, 15 libros, y entré y después le faltaron como 8 o 9 libros de la biblioteca a mi abuela, ¿viste? Bueno, y así fue. Fue una donación. Fue una donación, ¿viste? Casa por casa, y después le dije a la abuela que eran para la biblioteca y no tuvo problema. Pero yo creo que fue, como dijo Pablo, y coincido con él, fue en un momento justo, en una época justa, que nos encontramos, éramos un grupo de amigos, que el alma, el alma del grupo, acá, acá, era el alma del grupo, él el que nos juntaba, el que siempre, nunca estaba enojado, el que iba, ahí venía, el que, viste, siempre tenía la cosa justa. Y bueno, y decimos, vamos, como dijo Pablo, vamos a empezar a juntar libros, vamos a empezar, y así se organizó todo, pero realmente hoy tengo tantas emociones que realmente no puedo describir todas las emociones que tengo, que yo nunca pensé que esa juntada de libros de la biblioteca, nuestra biblioteca, allá en el año 84, cuando la iniciamos, que algún día iba a estar como está esta biblioteca, ¿no es cierto? Y que nosotros somos parte de la historia, ¿no es cierto? Porque es que iniciamos. ¿Qué les decían, Marcelo, en aquel tiempo? ¿Qué les decían cuando ustedes tomaron lista de la iniciativa? No, no, fue un grupo, creo que faltan algunos, porque bueno, por razones, unos nos viven acá, otros por trabajo, pero fue un gran grupo muy unido, y la decisión fue decir, vamos a empezar a juntar libros, hace falta la biblioteca, o la biblioteca popular, que cualquiera, el que quiera sacar un libro, medianamente, si podemos dárselo, ¿no es cierto?, con un registro, esa fue la idea, ese fue el alma, diríamos, para empezar. Y así, así se organizó, y así empezamos, y yo no me acuerdo bien, en el acta tiene que estar el hecho, no sé si te acordamos, con cuántos libros empezamos, que la inauguramos, pero no figura con cuántos libros, pero eran dos o tres estantes, viste, nada más. Ahora bien, Juan Carlos, ustedes juntaban los libros, revista, ¿cuál fue el primer lugar donde depositaron los libros? No, lo depositamos en una de las casas, creo, para, después nos organizamos, porque estábamos preparando el edificio que es, ahora donde funciona el centro de empleo y comercio, donde estaba la biblioteca, ahí fue el lugar de la biblioteca donde la municipalidad no, la municipalidad no se dio, el centro de empleo y comercio. Yo no me quiero olvidar de los colaboradores que tuvimos, el profesor Prumari, Isabel Atademo, que el héroe Benavides, que siendo concejal donaba el sueldo, parte del sueldo para pagarle a la bibliotecaria, que eso hay cosas que no... Y sobre todo, que hablándolo en el grupo, decidimos hacerle un homenaje en vida a nuestro poeta. El que descubrió la placa en ese momento, que era de madera, gris pintada por nosotros, la descubrió Julio Miño. Bueno, eso a mí me hace sentir un orgullo total y hoy muy emocionado, recordándolo a Juan, que era el alma mater del grupo, él era el que organizaba todas las reuniones, los asados, y no me quiero olvidar de un beneficio que hicimos, que, bueno, la pasamos muy bien, que dentro de las alternativas que buscábamos para recaudar plata, que se yo, se nos ocurrió la idea de ir a juntar algodón. Y fuimos, al campo del tío de Rubén Moncada, fuimos. Ver la Marta Piguin, juntando algodón. Nada, la pasamos bien, se hizo el beneficio, por supuesto, juntamos 30 kilos de algodón entre 40 más o menos. Pero, bueno, son cosas que... Anécdotas que quedan y nos enorgullece haber compartido, porque éramos de grupos distintos. Nosotros éramos amigos de Pablo, nos juntó, vino Nelsi, por otro lado, había otro... Y nos empezamos porque nos unió la idea. Nos unió la idea y, bueno, y ahí avanzamos. Éramos distintos grupos de amigos, distintos estamentos, de distintos barrios. Y ahí nos conocimos, nos hicimos muy amigos. Y eso fue espectacular, para colmo. Era con la adveniencia de la democracia, veíamos la libertad ahí, las ideas. Y, bueno, acá estamos. La mayoría de los que estuvimos en ese momento estamos acá. Por supuesto, como lo dijeron ellos, jamás pensamos que hoy iba a ser esto. Juan Carlos, ¿hubo algún momento en ese proceso inicial en el que ustedes dijeron, bueno, tenemos acá una determinada cantidad de libros que lograron contar en ese proceso de rejuntarlo en la ciudad? Sí, la verdad que nosotros, como bibliotecarios, no teníamos experiencia. Cómo organizar los libros, colaboramos entre todos, como pudimos, nos asesoramos con gente que nos dio una mano en ese momento para organizar, pero si bien no tenemos registrado la cantidad ni nada con la que empezamos, se nos venían los tiempos y la necesidad inauguraba. Y, bueno, se llevó a cabo y después nos empezamos a organizar con el tema de la clasificación de libros, se puso una bibliotecaria, se empezaron a cobrar las cuotas y se organizó y, bueno, es lo que es ahora. Eduardo, ¿quién fue la primera bibliotecaria? ¿Te acordás? La primera bibliotecaria que trabajó fue... Susi. 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 Susi Urani, según cuenta en acta, Susi Urani. Susi Urani. Ustedes armaron absolutamente todo el inventario. Sí, lo que nosotros nos colaboró muchísimo en ese tiempo el profesor Plumari. Nos enseñó cómo clasificar los libros, hasta que pudimos comprar las primeras estanterías, porque permanecían en caja. Nos acordábamos con él si estaban en caja, porque no teníamos dónde ponerlo, dónde guardarlo. Y, bueno, según esos beneficios que hablaban los chicos, compraron las primeras estanterías, los otros beneficios que hicimos también, de venta de pastelitos, de... Bueno, después de una feria que hubo allá en el campo, estacionábamos auto en un beneficio, en un beneficio del boulevard. Bueno, cualquier cosa era bienvenida con tal de juntar una moneda. Festival de música que hicimos en la escuela 436 también. Bueno, todo eso se juntaba para los libros. Se compró las primeras estanterías y allí empezamos a armar. Más o menos, 1.400 libros, Nelson. 1.400 libros más o menos comenzamos. ¿De quién era la biblioteca, la carretilla? ¿En qué quedó? Recién hablábamos con Juan Carlos. No nos podemos acordar de quién era. Lo que sí nos acordábamos que era de hierro macizo prácticamente. Sí, pesada. Pesada. No era una carretilla de avenida, sino que era tipo cubeta larga, pesadísima, y en calle de arena. ¿Te acordás, Fabio? Sí, que estoy acá. Con Fabio Neider nos tocó una vez, nos dice, allí una señora frente a la plaza nos quiere donar unos libros. ¿Pueden ir? Bueno, vamos. Llegamos allá y era una colección completa, completa, completa de Reardist, ¿puede ser? De esa época. Sí. No me acuerdo. Llegamos con Fabio y dice, sí, esto es para ustedes. Les separé. Así que desde la esquina de la policía, digamos, y al frente de la familia Engler, a la biblioteca, por calle de arena, ¿no? Así que llegamos allá, fisiculturista, pero bueno, orgulloso de... De por sí era pesada la carretilla. Pesadísima, porque era hierro. No sabemos, le hablamos con Carlos, ¿de quién era la carretilla? No sabemos. Porque también nos acordábamos que las primeras estanterías las ajustábamos con tenaza. Porque no teníamos ni una pinza. Le tratábamos con alambre para sostenerla. Hasta que pudimos inaugurar. ¿Se acuerdan, chicas? Sí, se acuerdan. Así que bueno. Yo, si me permiten, quiero agradecer a la familia Germasoni, porque cuando me acerqué con la propuesta a hablar con ellos en forma inmediata, me dijeron que sí, y estuvieron dispuestos, mamá también. También, muchas gracias, y me mostraron una foto para que podamos hacer y tener un recuerdo de Juan. Así que la verdad que muchísimas gracias a ustedes. Y como lo describieron ustedes, siempre sonriente, ¿no? La foto que dejan. Sí, Juan, sí. Creo que hoy hubiera sido un poco más fácil, ¿no? Porque en aquella época no tener medio de comunicación, era toda la comunicación, no existía nada. Era todo casa por casa. Juan no sé qué hacía, cómo hacía. Él nos contactaba y nos decía a tal hora, este sábado nos juntamos, este fin de semana tenemos pastelitos, este fin de semana hacemos tal beneficio. No sé cómo hacía. Pero él estaba con todos los subgrupitos que teníamos por nuestras actividades, no subgrupos nosotros. Sino como decían los chicos también, cada uno estudiaba, otro trabajaba, no qué sé yo. Y bueno, pero él nos juntaba. No sé cómo hacía, pero Juan nos juntaba. ¿Nuestra primera presidenta? Ella fue. A ver. Sí, ¿qué quieren saber? A ver. Bueno, ¿cómo fue esto de la primera presidenta del grupo, de la biblioteca? ¿Cómo fue la historia? Yo los quiero, porque acá falta agradecimiento a mucha gente, que es la gente de San Javier. Cada vez que golpeábamos una puerta se nos abría, entonces nos resultaba más fácil, ya sea para ayudarnos con algo, para darnos una idea, en cuanto al económico. Se sacaban de la casa cosas muy queridas, como un libro, para darlos a la biblioteca porque se suponía que iban a hacer para todos. Entonces esa confianza que nos tuvieron, hay que agradecerlo a todos a San Javier. No es fácil desprenderse de cosas queridas como los libros, más uno que siempre los quiso, entonces sabe lo que significa. Que fue, como los chicos dijeron, éramos distintos grupos y nos unió una pasión que fue hacer algo por San Javier. Y allí no valían las diferencias de edades, las diferencias políticas, porque eran todos tiempos políticos, recién venía la democracia, no importaba de dónde venían, que pensaban que trabajábamos para San Javier. Y eso es lo que por ahí uno agradece también al resto de la gente que siguió esta idea y que hoy está esto. La verdad que nos llena de orgullo, nos llena de placer, y nada más que continuar agradeciendo a San Javier que por lo menos la cultura no se termine, que siga. ¿Cómo fue el manejo inicial? ¿Con los socios o los primeros socios? A ver, era trabajo todo conjunto, era el unísimo, era aprender todo. Cuánto cobrábamos, quién cobraba, qué hacíamos, cómo anotábamos, cómo hacíamos para buscar los libros. Y no solo que salíamos a pedir, sino que también hacíamos a la par todo eso. Yo siempre lo que digo es que cuando hay una propuesta no hay impedimentos. Cuando uno está seguro de lo que quiere hacer, mira para adelante y ya está, listo, se hace. Lo aprendemos entre todos, no importa cómo. Y eso fue la biblioteca. Y hacíamos todo, y los primeros socios, puerta que golpeábamos, y era que sí, querían ser socios de la biblioteca. Y a lo mejor nunca retiraron un libro, pero sí aportaban para que la biblioteca creciera. Eduardo, vos que sos docente, ¿cuál es la importancia que hoy tiene la biblioteca en la actualidad? Muchísimo, un gran valor. Un gran valor, creo que traer a los chicos a la biblioteca, los otros días una de las escuelas trajo y las experiencias de vida fueron impresionantes, realmente cosas muy importantes. Contar en San Javier con una biblioteca, con un espacio donde los chicos puedan venir a leer, a trabajar, me parece importantísimo. Para mí es lo mejor que hay. Que cuando, en aquella oportunidad que se inauguró el edificio, tuvimos el honor de hablar con Silvia, y allí surgió la idea de poder lugar, un lugar físico, para recordarlo a nuestro querido amigo Juan. Cuando presentamos la nota, en forma automática, nos dijeron que sí, sin ningún problema, y agradecerle que nos hayan convocado el día de hoy. Por lo menos hoy nos podemos juntar, no todos, pero la gran mayoría estamos presentes. Muchísimas gracias a la Comisión Actual. Fue una producción de GIGACOM. Fue una producción de GIGACOM.